Salgo así cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo ya te tope Me siento bichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Robar, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me roba Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde me un par de botellas y ahora te amas la carete Yo también tengo una jibeta La tengo boletia con tamichari Dejame el miedo en la cabeza Cuida con lo que estuve pa' la story Y adivina quién viene por ahí I'm a nasty girl, fantastic Bota aquí al aceite Lo repongo, lo hago con paz Cala, 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 cala Cala, 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 cala Y sos tu morda I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural, no plastic Lo que toco lo hago bombastic Yo do' eso gila, me dime las mas I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural, no plastic Lo que toco lo hago bombastic Yo do' eso gila, me dime las mas Ay Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Este era grande y dándole sin parar Encima de mí Y encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Este era grande y dándole sin parar Tú encima de mí Tú encima de ti Dime, mami Esa noche aquí en la hora Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin mucha rabia, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna nos superlice Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Hicimos peces que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me pongo serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no está a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estar grande y dándole sin parar Encima de mí Y encima de ti Y encima de mí Quería pensar Me pidió un tiempo De repente Nuestro mejor momento Como si nada Sin argumento Se escucha de esto Tú sabes que no miento Ese tiempo tuvo fecha de vencimiento Ahora mira donde yo me encuentro Y tú Me quieres hablar como si nada Como si no Saraná, ojalá Que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Tú sigue pensando en mí Te lo perdiste Hablaba en serio cuando te perdí Tranquilo te amo si te necesito Mami, por ahora mejor de lejito Casi me libero Ando más ligero Porque soltero La paso más bueno A mí no me gusta que me pongan condiciones A la hora que me toque tomar mis decisiones Loca, loca, loca Mami, tú estás loca, loca No vuelvo a enamorarme porque pienso que me va a ir mal Si tú piensas lo mismo entonces baila Mami, tú estás loca, loca Mami, tú estás loca, loca Si tú estás loca Si tú estás loca, me voy a caer de nuevo Estonalizándote y no, no me atrevo No quiero hablar como si nada Como si no Saraná Ojalá Que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Me quiero hablar como si nada, como si no Sabrán nada, ojalá Que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes, odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami, tú me encantas, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Mami, tú estás como me gusta, me peleas y me buscas Te ves ti, Cartier, de arriba a abajo pa' que luzca La posición que tú tienes no la tendrá otra nunca ¿Qué pesa mi ex? Si solamente somos tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Lo que podemos hacer De los demores de la vida no se vive Y yo no tengo miedo de vivir algo contigo Procuro darte lo que pido siempre y cuando que quieras conmigo Si no es amor, entonces qué es sexo Soy el ratón que comeré tu queso En tu casa estaré como un preso Condenado y sin proceso Dicen que soy bandido y soy muy teso Pero contigo se me olvida eso Soy otro cuando me llena de besos Lo malo es que me encantas con exceso Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Está secha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami Tú me encantas, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Está secha pa' mí Tú me resaltas Tiene a los hombres cuentos locos Y a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Ese es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en viña Dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que vaya a pedir una estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que vaya a pedir una estadía Le ponen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo Porque muchas envidiosas dicen que es prohibido Siempre está en mi mente Yo nunca lo olvido Porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejitos me guiña Varias le tienen riña Sobecito mami Dalia Y hasta Italia Y hasta Italia Y hasta Italia 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 Sobecito mami Dalia Y hasta Italia Y hasta Italia Y hasta Italia 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 Y mami fuego, fuego, fuego Ella me da la señal y yo me pego Yo, 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 yo me pego Yo, 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 yo me pego Le gusta prenderlo Escuchando el disco de Tego Pasándola chilling Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime En qué lugares que estaría Que voy a cumplir tu fantasía Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime En qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Tienen los hombres puertos locos Y a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera Va a caer con su sonrisa Solo con un beso Ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Convirtimos en el hotel en un futero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby si tú fueras a ramarte yo conmigo Oh, oh, oh No te gritas el sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios pa' lo dejé más preso Te abro los dos pelitos travieso Baby me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Y es que tú eres mío Lo que te haría Oh, oh If el reloj no tiene más tiempo Ay papi Quieres que la castigue, quieres que la castigue, quieres que la castigue, quieres que la castigue No hizo nada, pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime, como una serie pegada viéndome Sigue yo loco con verdad mordiendo en los cojines Baby, me gustaría comerte al día completo Todo lo que yo te haría, si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío, lo que te haría, si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío, lo que te haría, si el reloj no diera más tiempo Mamá, 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 mamá suelta, mamá de mi cejilla que yo sé que está revuelta Tu quieres que te toque en la cintura completa, quiere que te baile y te dejan de los tentación La música polarita, derretando la fiesta, póngate mi pota para que encienda otra cosa, agábrate hilo cuando bailes con el dedo. Más lentito, más lentito. Rope, 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 Rope. ¡No más! Rope, Rope. Rosa mana Rosa mana Rosa mana Rosa mana Rosa mana Rizquierdo y Sosti Chulita Sexy 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 Tu lo que, tu, 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 tu. Oño. Dimo no christian. Dimo hasta mudo, 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 mudo. Puy, pa. Pum, julita, sexy. Pum, julita, sexy. Pum, julita, sexy. Puy. No estás deprimido Estás distraído Estás distraído Cristian Crisóstomo Estás distraído Estás distraído No estás deprimido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!